A ver, a ver que no se... Bueno, y nuestro... Hay que escucharla, hay que escucharla. Nuestros amigos de Lupión están un poco revoltosos en el día de hoy y se estaban quejando un poquito de que entrevistábamos a gente de Guadalimán y que a los propios de Lupión no le hacíamos caso. A ver quién va a ser el primero que va a hablar conmigo. Venga, venga, estirate tú que eres de aquí de Lupión. Cuéntanos un poquito, ya que hemos llegado tarde, qué es lo que nos hemos perdido. Un hombre, para ver perdido, para toda la gente aquí bebiendo, que ha dado al ayuntamiento cerveza, ponche, calimocho y, hombre, y hemos echado un rato bueno, toda la gente joven. Bueno, por lo que veo, la habéis pasado demasiado bien, ¿no? Demasiado, demasiado. Claro, se han juntado la gente con un par de copas y ya pues vamos a alegrar. Bueno, y a ver otro por aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta tarde? Esta tarde pues descansar para coger fuerzas para esta noche, claro. ¿Y esta noche? Esta noche bailar y romperlo todo, porque hay que quemar la pista de baile. Pero para los que no conocemos mucho lo que es el programa de fiestas, ¿qué es lo que va a haber? Pues va a ir un poco de todo. Hay aquí barritas, hay aquí musiquita tranquilita, hay para la gente mayor, luego más arriba se va la gente joven. Hay un poco de todo, hay ferias, luego bajan aquí todos y bailamos los jóvenes con los no tan jóvenes, con los mayores. Esto es libertad, esto en Madrid no lo hay. Ni en Madrid ni en Barcelona, esto es lo mejor que hay. Aquí uno se siente libre. Aquí se puede hacer botellón, se puede ver tranquilamente en el parque, con los amigos. En las grandes ciudades olvídate de eso, ya no hay derechos, solo hay leyes que te lo prohíben. Esto es lo mejor. Toda es juventud, toda gente con energía. Tenemos un madrileño que nos dice que cambia a Madrid por lupión. Lo cambio por lo menos en las fiestas, por lo menos para las ferias. Yo me vengo de Madrid todos los años, todos los años me vengo, no falto. Pido permiso en el trabajo porque hay que venir. No se puede faltar. No se puede faltar. Bueno, a ver si tenemos a otro, a ver qué antes estaba, arrimaros. Bueno, venga, venga. Bueno, mira, tenemos a dos. Para que nos cuenten un poquito, ¿cuál es el encanto de lupión? ¿Cuál es el encanto de la feria de lupión? Pues, no sé, la libertad que hay. Que la gente joven, la gente mayor, todos juntos y sin complejos. Y a pasarlo bien. No tenemos nada que envidiar a las grandes ferias. Para mí no, para mí no. Para mí no porque las ferias grandes, sí, mucho dinero, mucho carrusel, mucho... Pero la esencia de todo el pueblo junto es lo que hay aquí. Si tuviéramos que poner una pequeña pega a la feria, ahora que nos está escuchando el alcalde, ¿qué diríamos? Bueno, yo llevo aquí toda la vida y pega no pondría ninguna. Esto es una gran caseta, la plaza, y aquí acogemos a todo el que quiera venir. Nos sentimos todos, estamos todos muy hermanados. Nos conocemos todos los de estos pueblos alrededor y la verdad es que estamos aquí muy bien. Bueno, y con esta invitación, si queréis decir algo más para que se anime la gente a venir. Sí, porque sea un pueblo pequeño, que aquí hay ambiente de sobra. Pero de sobra, de todas las clases, de todos los tipos y muchas fiestas, muchas fiestas. Cuatro días de lujo, vamos, para gozárselo. Que invitamos, ¿no? A toda la gente de La Loma. A toda la gente de La Loma y de donde quieran venir, vamos, que aquí hay ambiente de sobra. Bueno, pues con esta invitación nos despedimos y la vamos a dejar, que la hemos cortado un poquito el rato de fiesta.